Estudios y diseños hechos, proyecto firmado, socialización, inicio y avance de obras han vislumbrado un futuro prometedor en la construcción del Puente de la Magdalena. Sin embargo, algunos asuntos del proceso actual han generado algunas dudas en la población, hecho que los ha llevado a crear algunas instancias legales y participativas. Nosotros hemos iniciado el proceso de documentar, hemos solicitado desde marzo una información detallada que nos permita presentar criterios concretos sobre los temas que nos preocupan. Hacemos una información, como don Alfonso les dijo, en marzo 20 y llegó aproximadamente la semana pasada solamente. Solicitamos planos, el contrato con el constructor, porque hay una administración delegada previa. También solicitamos como la parte social, qué acción social está haciendo, el cronograma de la obra. También solicitamos los protocolos de las mezclas. De ambos lados se cayó. Nos dan explicación que es parte de la mezcla, errores de la mezcla. Después nos dijeron que eran problemas con el suelo. Realmente, pues, técnicamente no sabemos si esa será la justificación. Y gracias a la veeduría ciudadana, como siempre lo hemos dicho, es importante que todo este tipo de situaciones no sean informadas de manera oportuna. Gracias a las imágenes y a los comentarios que se dieron frente a lo que estaba sucediendo en el puente de la Magdalena, tuvimos la posibilidad de invitar al interventor y al supervisor por parte de Gobernación y al supervisor del municipio para hacer una visita en el puente, la cual realizamos la semana pasada, donde se hicieron unas verificaciones de qué era lo que había sucedido y efectivamente, pues, lo manifestado por el supervisor de la Gobernación, señor Ingeniero David, quien nos dice que la falla que se dio fue precisamente porque en los días anteriores el río había subido un poco el cauce y una base que ponen de manera transitoria mientras el cemento logra tener su secado o el que corresponde para poder que se lleve a buen término, pues, se dio. Del 2021 se ha trabajado para la construcción del puente y las obras de urbanismo anexas, para lo cual se destinó recursos por 5.232.029.749 pesos. Es necesario crear este grupo de observación, vigilancia y control sobre la aplicación correcta de los recursos estatales para que veamos hecha la realidad del puente que es necesario para habitantes, campesinos, comerciantes e industriales de la zona. Pues, la verificación que hizo el ingeniero o que hicieron los ingenieros, porque todos tres eran ingenieros, nos dan la tranquilidad de que la cimentación en esta estructura es la mejor y que, pues, garantizan, pues, obviamente la calidad de nuestro puente. El contrato de obra número 023 del 28 de octubre de 2022, celebrado entre la Empresa para la Competitividad Territorial del municipio de Girardota, Giracom y Estructuras y Montajes Todo Metal SAS, sigue vigente. Sin embargo, es importante anotar que se tendrá un plazo de ejecución de ocho meses a partir de la suscripción del contrato, el cual tiene inicio del mes de octubre del 2022.